¡Hola! Esta es mi rutina diaria de maquillaje, que es muy fácil, dinámica, pero sobre todo rápida para no perder ni un segundo de nuestro tiempo. Los productos utilizados los vais a encontrar en mi blog, que como siempre dejaré el enlace al final del vídeo. ¡Venga, vamos al lío! Bien, lo primero es tapar las imperfecciones. Yo utilizo este corrector en crema que aplico con un pincel. Y lo difumino con mis dedos. Para iluminar la zona de la ojera, utilizo este corrector iluminador, que lo aplico con mis dedos para que se funda bien. Le toca el turno al rostro. Quizá os extraña, pero normalmente yo no utilizo base de maquillaje, ya que como tengo una piel un tanto sensible, no me gusta cargarla con maquillaje. Así que simplemente me aplico polvo de sol para dar un poco de color. Si durante el día he quedado o tengo algún evento, entonces ya es diferente y sí que me aplico base. Como sombra de ojos, suelo utilizar un único color, ya sea en un turno marrón, topo o nude. Que también utilizo para perfilarme las pestañas inferiores y siempre difuminando muy bien. Ya que llevo un maquillaje bastante discreto, sí que me gusta darle protagonismo a mis pestañas. Utilizando una máscara que me dé mucho volumen y me la alargue. Y el colorete suele ser en un tono rosa, melocotón, sin brillo ni purpurina. Es un maquillaje muy sencillo para dar un buen aspecto o tener un buen color. Y los labios van a depender un poco más de cómo vaya vestida. Puedo ir desde un tono natural como el que estáis viendo a otro más fuerte. Habéis visto que es sencilla y rápida, el link os va a llevar directamente a mi blog. Donde vais a encontrar los productos y algunas otras cosillas más que os encuentro sobre mi rutina. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.